Vamos chicos, señores, siguen, siguen la alegría musical en el escenario, ahí la goza brinda con la pose de... ¡La Cumbia! ¿Qué te vas a equivocar? Para ti Carmen de Pallé, feliz... ¡Cumple años! El Chino García de los 15 producciones, El Pequeño Danielito, vamos a parar... ¡Cewiche! O te enamoras de nadie, ay que hay valor, si cada niña te trató más y más. Suena mirarte, es mi consuelo, y mi reflejo de mi coro, más y más. Si la violencia es el mejor remedio, para tu hermana, en el amor, es imposible arrancarme de mi mente, sin ti señor no estás presente, como poder olvidar. ¡Ey! 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 Seguridad la bestia. ¡Papalto! ¡Juan Carlos y Shobar Evelyn! Para... ¡Bestia seguridad! ¡Papalto! No seguridad, pero bestia. ¡Recontra bestia! ¡Papalto! 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 ¡Vamos a virada el dulce, señores! ¡Feliz cumpleaños, Carmen! ¡Salud! Cuando el amor se va, hay que dolor, si cada día me extraño más y más, solo mirarte es mi consuelo, me refiero en mi coro, pase más. Si nadie te hace es el mejor remedio para calmar este dolor, es imposible arrancarme de mi mente, sin ti, si el miedo está presente como poder de mi vida. Si nadie te hace es el mejor remedio para calmar este dolor, es imposible arrancarme de mi mente, sin ti, si el miedo está presente como poder de mi mente, sin ti. Sin ti, si el miedo está presente como poder de mi vida. Gracias por ver el video.